Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien en una nueva semana del mes de noviembre en otra cápsula de robótica educativa. Cualquier duda o consulta, recuerden que está en mi correo, estaré atento a sus dudas y las responderé de forma inmediata. Vamos a entrar en situación en la programación todo lo que lleva, pero primero vamos a descargar el IDE del Arduino para las prácticas físicas, si disponemos de una tarjeta obviamente. Pero si no tenemos una, no te preocupes, porque también existen programas donde podemos simular un Arduino y programarlo. Pero primero veamos cómo se descarga la instalación y revisar un poco la interfaz. Así que en esta cápsula vamos a ver dónde podemos descargar el programa. Primero debemos ir a la página oficial de Arduino y para ello abrimos el navegador de internet y escribimos en la dirección web arduino.cc o mejor dicho www.arduino.cc. Se cargará la página y nos vamos a la sección de software y escogemos download o descarga. Se cargará la siguiente página y nos dirigimos a la parte de abajo. Le damos clic en la opción de Windows para los que tienen este sistema operativo en su computador. Si tienes otro sistema operativo también hay disponible para Mac y Linux. Nos aparecerá la siguiente página. En la primera opción tenemos la forma directa de descargar el programa y en la segunda opción tenemos para contribuir de forma económica al equipo de desarrollo de Arduino. Como aparece en la imagen. En la primera opción se descarga el programa de forma automática y en la segunda opción se abre un cuadro para que puedas hacer una donación mediante tarjeta de crédito. Estos son los primeros pasos que debemos saber para poder descargar el programa ID del Arduino. Espero que les haya quedado claro. Los espero en la próxima cápsula en donde ya vamos a comenzar con la interfaz del programa. Y en unas cápsulas siguientes vamos a programar o dar los primeros pasos en la programación. Me despido de ustedes con un gran abrazo. Adiós.